¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos uno de más aquí a un nuevo video de... ¿Bubble Bobble? Sí, señores, un juego clasiquísimo, muy pero muy clásico. La primera vez que me dijeron, oye, hay un Bubble Bobble por ahí rondando por lo que va siendo aplicaciones Android y aplicaciones móviles. Tienes que probarlo. Entonces dije, bueno, ¿será el verdadero Bubble Bobble? Y sí, es el verdadero Bubble Bobble, pero el clásico. Ya saben que este juego ha ido evolucionando constantemente, pues... Diferentes entregas han ido saliendo desde su inicio de lo que va siendo la historia de los videojuegos. Estamos hablando con nada más y nada menos del primer Bubble Bobble. Si no has escuchado del Bubble Bobble, creo que has tenido... Tienes que ir, si es que depende de qué edad tengas, ¿no? Tienes que ir a donde están tus padres en este mismo momento y tienes que preguntarle. Padre, madre. ¿Conocen al Bubble Bobble? Es que han tenido que jugar al Bubble Bobble, o al menos haberlo visto en algún momento de sus vidas, porque este juego es realmente icónico para todas las edades. Inició en 1986, el cual fue revolucionario para su sistema, que en ese entonces era nada más y nada menos la reina de Nintendo Entertainment System. Así es, para la Nintendo, para la NES, debutó este hermoso juego que lo desarrolló Taito Corporation. Y luego han pasado ya a diferentes manos, como Hudson Soft, Unclimb y demás desarrolladoras que han ido aprovechando de a poco la popularidad de este juego. Más o menos este juego estuvo muy pero muy popular en los años 80 y en los años 90. Luego ya bajó un poquito lo que va haciendo su boom, por así decirlo, ¿no? En 1993 salió la segunda parte, el Bubble Bobble Parte 2, a secas. Este salió, pues, para la Game Boy y también para los sistemas de entretenimiento de Nintendo. Y luego salió un Bubble Bobble llamado Bubble Bobble Neo, que se me hace decir, la gente va a decir que es tu propio juego de Bubble Bobble Neo. No, se me hizo curioso y quise mencionarlo porque sí, hay un Bubble Bobble Neo que fue lanzado para lo que va haciendo los sistemas de arcade. Así es, para los sistemas de arcade. Y luego creo que fue porteado más después, en el 2009, en lo que es la Wii, si mal no me equivoco. Lo portaron ahí y estuvo lo que va haciendo en venta en lo que son sus tiendas virtuales, ¿no? Este fue desarrollado también junto con mano de Taito Corporation y Square Enix también. Y por último, el último vestigio y la última novedad que salió del Bubble Bobble fue el título llamado Bubble Bobble 4 Friends, el cual salió para la Nintendo Switch y la PlayStation 4 y tiene gráficos realmente asombrosos que estoy más que seguro que ustedes deben estar ahí viendo ¡Oh, sí se ve el Bubble Bobble después de años! Sí, creo que este es lo máximo que puede llegar el Bubble Bobble, que es un juegazo, sinceramente. O sea, es muy, pero muy adictivo. En ese entonces era muy adictivo. Pasabas de lo que habías haciendo los escenarios muy rápidamente, vencías un escenario, pasaba como tipo una transición al segundo y así sucesivamente, o sea, el juego no tenía casi pantallas de carga. Los escondían muy, pero muy bien. Así que el día de hoy vamos a continuar, pues, este, viendo, a ver un poco del trabajo de Taito Corporation, el cual, pues, este, para el 2020, para este año, han sacado este Bubble Bobble, el cual se ve bastante, bastante curioso. Eso sí, eso sí, chicos, el juego creo que les han metido lo que es publicidad, para lo que va siendo, pues, seguir pasando ciertos mundos, si es que no tienes diamantes, y los diamantes ya saben cómo se consiguen, pues, metiéndole a la tarjetita. Pero esto no, sinceramente, no creo que haya gente que quiera meterle dinero a un juego clásico. Sí, ahí se han en nuestro primer anuncio. Y bien, vamos a empezar esto. Es que la música, chicos, es impresionante. La música esto en túnez, escúchate esto en túnez, chicos. Sí, señor, sí, señor. Pues, era muy fácil el gameplay. Bueno, el primer mundo era muy fácil. Lo que tenías que hacer era poner aquí al... ¡Oh! Se me ha ido de cara, ¿eh? Se me ha ido de cara. Vamos para los frutitos antes de que cambie la transición. Bien. Una vez que balanceamos a los monstruos, se generaba esta transición, la cual, este, engaña muy bien... ¡Oh! ¿Qué dices? Engaña muy bien a lo que es, este, el jugador. Y pareciera como que si no tuviera pantallas de cara, pero sí las tiene. Las hace... Las hace mediante esa transición pequeñita, que es casi imperceptible. ¡Oh! Ahora sí no me ha dado de cabeza, Gus. Y, bueno, tenías que ir matando a esos señores, que los convertías en frutitas, y ir, pues, este, haciendo puntitos, ¿no? Bien, el primero ya cayó. ¡Uf! Creo que me voy a morir. No sé dónde están mis vidas. Bueno, game over. Ok. Quería, más o menos, hacerles ver esto. Que se puede continuar, sí. Pero te va a consumir diamantes. Y, bueno, vamos a decir, porque tenemos 300. Pero si no tuvieras diamantes, tendrías que ver lo que va siendo un... un aviso de estos, los cuales valen dinero para ellos. Y ya saben cómo funciona esto, ¿no? Es que ya estamos acostumbrados en los sistemas androides. Y me sigo muriendo. O sea, morir aquí es dinero, chicos, ¿eh? Bueno, vamos a tirar burbujitas a diestra y siniestra. Ah, sí, 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 señor. Sí, señor. Creo que ya me queda solamente una vida para seguir jugando, LOL. Muy bien, ¿eh? Otro escenario. Vamos a ver si es que llegamos a más escenarios. Y no dar pena ajena. Me voy a caer. ¿Tú qué dices? Y me tropea con la cabeza. Ok, ¿quién over de nuevo? No me importa. ¡100! ¡Lol! Esto es impresionante, ¿eh? No me había llegado esto. Bueno, podemos irnos al menú. Nos vamos al menú. No va a saltar publicidad igual. O sea, es que esto, chicos, desanima mucho, ¿eh? Desanima demasiado a los jugadores. Desanima... Sí, y más publicidad, chicos. Es que ya desde ya a la tercera, cuarta publicidad ya arruinaste el juego. Un juego tan bonito, chicos. Un juego tan bonito. Ah. Bueno, vamos a sufrir aquí bastante, ¿eh? Esto me recuerda a algo llamado Jojo Siwa. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No estoy en la pantalla! ¡No, no, no! ¿Por qué dices? Ahí viene el molesto. El molesto. Viene el molesto. Viene el molesto. Viene el molesto. Menos mal, menos mal, ¿eh? Vamos a ver si podemos avanzar hasta el cuarto nivel sin gastar dinero. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas al niño que agarró esto? Eh, papá, este... Viene el recibo de la tarjeta de crédito del padre. Y ve, hijo, 500 dólares en algo llamado boobelboble. ¿Qué estás haciendo con tu vida, hijo mío? Es que, papá, es que... Me morí como 50 veces en el primer nivel y quería seguir avanzando. Se mata, ¿eh? Yo me... Me mata. Sí, sí. Y más publicidad. Este es Jojo Siwa pero en modo clásico, chicos. Este es Jojo Siwa en modo clásico. ¿Cuántos billetes estarán embolsando la gente aquí? ¿Qué es esto? Autoshot. ¡Tenemos Autoshot! A ver. Esto no lo había visto. Entonces, literal... Todo esto no tiene sentido alguno, ¿eh? Ojo, miren la cantidad de cosas. La cantidad de burujos que puedo botar, ¿eh? Sí, es que esto debía haberlo utilizado. Esto debía haberlo... 5000. Debía haberlo utilizado desde el principio. Ya estamos, chicos. Ganamos. Tenemos el Autoshot. El Autoshot vale millones. Vamos a ver si podemos avanzar después de este nivel. ¡Oh! Eso no es normal. Eso no es... Esto es hacer trampa. Esto es hacer trampa. Bien, bien, bien. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos, ¿eh? Aquí nos quedamos. ¡Oh! No he muerto. ¡Lol! Impresionante, ¿eh? Impresionante el Autoshot. No, salvo a la vida. Es que esto es hacer trampa ya. El Autoshot no sé. Debería estar restringido. Digo yo. ¡Oh! Madre mía, qué hermoso. Uy, ¿esto de aquí? Sí, sí, estoy haciendo... Estoy rompiendo el juego, ¿eh? Literal. ¡Oh! Sí, estoy rompiendo el juego, chicos. Estoy rompiendo el juego ya con el Autoshot. ¿Y este señor quién es? Muy bien. Todavía no revientan los que están arriba. Ahí, ahí, ahí van a reventar. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Mi, mi, mi! ¡La cantidad de cosas! Se ha roto, se ha roto el juego ya. Se ha roto el juego ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Es una metralleta! ¡Es una metralleta! ¡Cuatro mil puntazos! ¡Lol! No es normal lo que estamos jugando aquí. No me arrepiento de nada. Es que ya me mejoró. Es que esto ha mejorado mi semblante ya. Ya me olvidé de todas las muertes que he tenido. ¡Miren la cantidad! De cosas que puedo... ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una machine gun de burbujas! ¡Bum, bum, bum, bum! Vamos a ver si es que lo podemos hacer rápido esta vez. ¡Oh! Me han mandado seis vidas, creo, eh. ¡Nueve vidas, tengo! ¿Este es el último? Si mal no me equivoco. No, este es el último. Ya estamos, chicos. Impresionante. Y sigo haciendo puntos y sigo tirando las burbujas con el auto-shot. Imagínate que esto lo está haciendo manualmente. Ok. ¡Ah! Ahí empieza la dificultad ya, eh. Ahora empieza la dificu... Sí, sí, ya me han matado. Me han matado. Me han matado. Pero tengo diez vidas, o sea... Como que no me importan. Un diamante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Logro desbloquearlo! ¡Poco común! ¡Lol! Si es que esto es lo que está... Lo que... No, en realidad lo que está pasando es poco común. ¡Ah, no! Es que como he muerto ya no tengo la machine gun. Amigo. Ok. Me voy a quedar aquí en mi... No. Me están acribiando, eh. Ahora sí me están acribiando. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Bien, bien, bien. Lo hemos pasado. Lo hemos pasado. ¡Quiero mi machine gun! ¡Quiero la machine gun de burbujas! A ver, a ver qué toca acá. ¡No, chicos! Creo que ya he muerto. Sí, ya he muerto. Pero estuvo divertido, eh. Se puso un poco interesante al final. Se puso interesante al final. Bastante, bastante interesante. Ok. Bueno, ya tenemos que acabar con el video. Conclusiones finales. Sí, puedes probarlo. Es gratis. No pesa demasiado ya que son juegos clásicos, literal. Porteados en lo que va haciendo Android con algunas cositas nuevas como el AutoShot que hemos visto. La machine gun de burbujas. Y todo lo demás vale la pena. Lo que no vale la pena y que inclina un poco lo que va haciendo la balanza a su desfavor del juego son la cantidad de anuncios que te saltan cuando estás interactuando frente a la pantalla. Los diamantes. La costa de diamantes es también inimaginable. Y tampoco quisiera saber cuánto cuestan más diamantes que hasta me da miedo ponerle ahí al más porque se cobra creo que solo. A ver, vamos a ver. Sí, es que es que es de mil. 300 monedas son... Ya, es que hagan sus cuentas, chicos. Hagan sus cuentas. También es algo que realmente no vale la pena gastarte en un juego como esto. Pero quién sabe. Quién sabe que por ahí exista alguien que sea súper fanático de Google. Google quiere ver el stage final y se gaste la fortuna de su vida. Más en un millonario a la vez se lo permitiría. Pero una persona normal y corriente creo que no. Hay otras formas de disfrutar lo que va haciendo el Google Google. Te descargas un emulador y ya está. Creo que tienes el mejor Google Google de la historia. Así que, gente, espero que les haya gustado. Me ha encantado. Por favor, dadle a like, suscríbete y nos vemos en un próximo videazo de Google Google que ojalá le quiten los aluncios. ¿Se imaginan que lo haya desarrollado YoYo Siwa? . . .